¿Comienzo? Sí. En 1680 se terminó de escribir, cuando muere el autor, pero se lo encuentra por primera vez y se lo publica primero en Buenos Aires con el título de Peregrino de Babilonia, lo descubre primero, en realidad lo descubre primero Monseñor Pablo Cabrera y Martínez Paz en Córdoba, pero unos meses antes se le adelanta Roja, con hecho toda una disputa, Ricardo Roja y lo publica en parte, no completo, con el título de Peregrino en Babilonia y publica sobre todo las partes de poesía del texto, ¿sí? Porque el texto está escrito en prosa y en poesía. Bueno, entonces se lo conoce, este texto de Peregrino en Babilonia de 1916 por Ricardo Roja, luego se va a llamar Corona a los meses, a los tres meses nomás, 1617, aparece con el nombre de Coronas Líricas, es la edición de Martínez Paz, Enrique Martínez Paz, Monseñor Pablo Cabrera, entre los dos que la encuentran en el Monasterio de Cornelitas de Escalza. Este es donde yo he hecho las copias que les he pasado a ustedes, un fragmento del texto, esta edición lo que tiene es que tiene las partes en prosa, pero también partes en prosa y en verso. La parte en verso, pero también las partes, los fragmentos, los textos en prosa, completo. Este es completo, Coronas Líricas, como ustedes ven, los dos, Peregrino y Coronas, hacen alusión a un libro de carácter religioso, son coronas religiosos dedicadas a la Virgen. El texto está formado, está escrito en la forma de un rosario, donde se van llevando adelante los misterios gozosos, dolorosos, ¿no? Pero no se acaban en los gloriosos, no se redactan los gloriosos. En 1947, Jorge Furt toma otra vez el manuscrito que está, el codicio original, que está guardado en las monjas de Carmelitas, en el convento de Carmelitas de Escalza, que ustedes lo pueden ver ahora en el Power. Van a ver, ahí está, ese es el texto, ese es el codicio original de Tejeda. Muy chiquito, es chiquito, casi diría de 14 por 10, 11 centímetros, en papel de hilo, en letra manuscrita, si seguís pasando, Sofi, van a poder ver que es muy pequeño, pero tiene la letra manuscrita del autor, ¿ven? Está así, en letra manuscrita del autor, con todas esas tachaduras y demás. ¿Qué hizo Jorge Furt? Hizo la copia facsimilar. Entonces, lo que hizo fue hacer la copia facsimilar, es decir, como si fuera una fotografía, y luego lo mecanografió al lado, con la letra clara para acá. No dejó perfecto para que lo estudiáramos, con notas al pie. Entonces, esta es la edición más completa. Pero ¿por qué lo hice del Corona Liricas a las fotocopias de ustedes? D, porque en realidad me parece que es como más fácil de leer el texto desde allí, que el más completo, está más con notas y demás, más complicado para ustedes. Pero el texto es el mismo, exactamente el mismo. Bueno, eso por el lado de por qué hay tantos nombres. En este texto, en este libro de Jorge Furt, el texto se llama Libro de varios tratados y noticias, que es en realidad la primera que dice, cuando comienza el texto, dice Libro de varios tratados y noticias. Pero no se lo puso el autor a ese título. Es decir, quedó sin título el texto, y entonces dice Libro de varios tratados y noticias, y Jorge Furt, por respetar, que no está con la mano, esta no es la letra de Tejeda, es decir, alguien incorporó ese título, esa anotación, y quedó ese título, pero no es el título de Tejeda. Sin embargo, esto quedó, por eso tiene tres títulos, porque él respeta las primeras, el título que le alguien, una mano anónima, puso después. Jorge Furt. Martínez Paz respeta la idea de que son, está escrito, dice, coronas, la corona de la Virgen, lo va dividiendo las partes, las coronas, y Rojas habla del peregrino en Babilonia, donde Babilonia es Córdoba, por supuesto, donde el peregrino es el yo, sujeto autobiográfico, donde se va presentando como un peregrino que recorre por las calles de Babilonia una serie de aventuras, y como Babilonia es la tierra del pecado, Córdoba también sería la tierra del pecado, donde el yo se presenta como un gran pecador, ¿no? Bueno, les quiero presentar primero, ¿querés pasarle un poquito más para que vean el texto? Ahí lo tienen, bueno, ahí va, nos quedemos ahí. Miren, primero, para representar un poquito a Córdoba en el siglo XVII, muy somberamente, Córdoba formaba parte, ni siquiera era capital de la provincia, la provincia era una de las ciudades que formaba parte de la provincia del Tucumán. La provincia del Tucumán tenía su cabecera, o su capital, diríamos hoy, en Santiago del Estero, que por eso le llaman la ciudad madre y demás ahora, porque la primera ciudad que baja, Jerónimo Luz de Cabrera, mandado por el virre de Toledo, ¿no es cierto? Después recuerden que Abreu lo decapitaba a Cabrera al año, año nomás, porque él cree que le ha robado la preeminencia, porque él está mandado por el rey de España a fundar acá, y él creía que Cabrera no tenía ningún derecho a hacerlo. Será Martel de los Ríos, su esposa, la esposa de Cabrera, la que va a España a recuperar la honra de su esposo, ¿no? Y entonces desde allí en adelante se considera después que Jerónimo Luz de Cabrera el fundador de Córdoba, ¿no? Pero bueno, llega Jerónimo Luz de Cabrera, ¿con quién? Con los abuelos de Tejeda. Tristán de Tejeda y don Hernán Mejías Mirabal, que serán los abuelos y bisabuelos de Tejeda, a fundar Córdoba, es decir, que los abuelos del autor van a estar en la primera hora de la fundación de Córdoba y por supuesto también van a recibir, porque son de los habitantes, los vecinos beneméritos, van a recibir las mejores feudos, miren, la casa de los Tejeda está ubicada al costado de la Catedral de Córdoba, ¿no es cierto? Es esa casa rosada donde está el Museo Tejeda, y la iglesia de Santa Teresa, que está fundada por el padre de don Luis de Tejeda. En Córdoba entonces en el siglo XVII, para el siglo XVII, es una ciudad que progresa muchísimo, porque está justo en la unión de la corriente que viene desde el Perú y sale para el Río de la Plata y para Cuyo. Y es el lugar, miren este detalle que me parece curioso, es el lugar donde se criaban las mulas, sin la cual no funcionaba el Potosí. Y toda la plata del Potosí se movía a partir de las mulas, si no estaban las mulas, eran como hoy los camiones para transportar las mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, el lugar donde se criaban las mulas era Córdoba. Por eso Córdoba tiene un apogeo muy grande, un desarrollo muy importante, mientras el Potosí está activo, y esto es 1640, 1600, un poquito menos, fue muy fuerte la influencia del Potosí en la economía cordobesa. También otro de los elementos que hacen que Córdoba se convierta en una de las ciudades más importantes del territorio es la instalación de la orden de los jesuitas. Los jesuitas eran de las órdenes que no eran mendicantes, los jesuitas se arreglaban económicamente ellos por su cuenta, si tenían sus haciendas, sus recursos económicos, los generaban ellos, en cambio las otras órdenes siempre necesitaban que la corona, por el patronato real, estuviera, digamos, aportando los recursos. Entonces, cuando el gobernador tenía que mandar a hacer una incursión de tomar una doctrina de indio, o demás, prefería mandar los jesuitas porque no tenía que poner ningún aporte económico, se da cuenta. Bueno, luego los jesuitas acá hicieron el colegio máximo, en 1613, con el aporte del obispo Trejo. Ahí sí tienen un punto que yo estuve señalando, que los criollos no tenían cargos altos en la colonia, ¿no es cierto?, que siempre eran marginados frente a los peninsulares. Bueno, en Córdoba es uno de los lugares donde el segundo obispo, el primero fue Victoria, el segundo fue Trejo, el segundo obispo de Tucumán, fue don Trejo y Sanabria, que era criollo. Y Hernándalia, que era su medio de hermanos, también fue gobernador y era criollo, gobernador de Santa Fe, y era criollo. Es decir, que los criollos tuvieron acá un peso social que no tenían en otros lugares de la colonia. Es decir, miren, ya el segundo obispo, el Tucumán, fue criollo. Y había gobernadores criollos. Por lo cual, también, tenientes de gobernadores, acá no había gobernador en Córdoba, porque el gobernador estaba en Santiago del Estero. Las otras, Córdoba era una de las siete ciudades que formaban parte de la provincia del Tucumán, cuya capital era Santiago del Estero, ¿no? Bueno, entonces, de entrada, si hablamos de la posición social de don Luis de Tejeda y Guzmán, es uno de los vecinos más importantes que tuvo la ciudad en el siglo XVII. Primero, sus abuelos habían venido con el fundador, tenían los mejores feudos, tenían feudos en Soto, en Saldán, en Anisaca, en Sio III, en Sio IV, sí, por muchísimas tierras de la provincia de estos territorios, eran de los tejedos. La estancia más importante y la que tenían más esclavos, la que económicamente más redituable, era la de Soto, la encomienda que tenían en Soto. En todos los estudios sale como uno de los feudos más ricos, ¿no? Tenían esclavos negros y demás. Por el lado de los abuelos maternos, estaban emparentados con, nada menos que con Santa Teresa de Jesús, por eso son de Guzmán. Recuerden que Santa Teresa también es apellido Guzmán, y ella es la reformadora de las carmelitas descalzas, eran calzadas después descalzas, el que hace la reforma de las carmelitas en España, ¿no? Entonces, Tejeda es un, durante la mayor parte de su vida, es un vecino muy, que tiene un prestigio familiar, el padre funda el convento de carmelitas descalzas, y el templo de Santa Teresa en Córdoba. Su tía, Leonor de Tejeda, funda el convento de Santa Catalina, ya como eso lo vamos a tocar dentro de un minuto en el texto, no me detengo mucho, pero les digo así, los dos hermanos Tejeda son fundadores de conventos, cuando, conventos femeninos, cuando había muy pocos, acá, la corona casi no otorgaba eso, pre-venda, ¿no? Es decir, de conventos femeninos había, de acá había otros en Perú, pero no había, en muchos lugares, muchas ciudades habían pedido permiso para fundar conventos y no se los habían otorgado. A Córdoba se lo dieron. Incluso a Córdoba se trasladó el obispado en el siglo XVII, porque, bueno, Santiago del Estero tuvo varios terremotos, y se caía la Casa Matriz, y se vinieron a Córdoba, el obispado, a Córdoba, ¿no? Ya estaba el seminario de Santa Catalina también, así que acá se formaban los sacerdotes. Córdoba se convirtió en una ciudad comercial, eclesiásticamente, muy importante, ¿no? Y, por supuesto, después de la fundación de Trejo, con el Colegio Mayor de los Jesuitas, en 613, que para 1622 ya tiene cédula real que le habilita como universidad, se funda la primera universidad en esta tierra, que incluso fue anterior a la de González, del Virreinato del Río de la Plata. Recuerden que, como la corona está pobre, en el siglo XVII separa la generación de Virreinatos. Los Virreinatos, la mayoría se fundaron en el siglo XV, XVI, no en el XVII, y después siguen en el XVIII un poco. Dos Virreinatos, entre ellos, en 1700, el del Río de la Plata. Bueno, sigamos con Don Tejeda, que es propietario de feudos y encomienda, porque es hijo primogénito, es el hijo mayor de los Tejeda, entonces, él hereda todas las tierras de sus abuelos, y de los dos lados, ¿no? De los Guzmán y de los Tejeda, entonces es un hombre muy poderoso económicamente, aparte de su familia, había formado parte siempre del poder político, entonces estaba todo el grupo de los Tejeda, que se había formado, que se disputaban y se alternaban en el poder con los Cabrera. Y él, Don Luis de Tejeda, se forma en esa universidad, adquiriendo el título de bachiller en arte para 1623, bachiller en arte es equivalente a un profesor en filosofía, más o menos, en arte y filosofía, ¿no? No adquiere título eclesiástico en la universidad, pero sí es uno de los primeros tres, cuatro, que no tenían más de esa cantidad de alumnos de la universidad, primeros alumnos de la Universidad de Córdoba, que se reciben en la Universidad de Córdoba, ¿no? Bueno, por supuesto que cuenta con importantes relaciones sociales, porque está dentro del grupo más poderoso de la ciudad y que se vincula con el arzobispo en su casa, lo visitan los obispos, obispos gobernadores, están siempre el obispo Cortázar, el arzobispo de Córdoba, la casa de los Tejeda funcionaba casi como casa de gobernación, la casa de la gobernación. Bueno, y cuando muere su padre en 1628, al mes de la fundación del convento de Carmelitas de Escalza, el padre Juan de Tejeda funda el convento a partir de una promesa que ya la contamos, que le hace a Santa Teresa, funda el convento de Carmelitas de Escalza, pero lo funda en mayo, el 7 de mayo de 1628 y al mes ya muere el padre. Y de allí hasta 1680 que muere Luis de Tejeda, el convento está en manos solventado por Luis de Tejeda, por el autor. Y claro, también muere su tía y también hereda el patronato del convento de las Catalinas, que es de la orden de los dominicos. Así que él es el patrón del convento de Carmelitas de Escalza y de Catalinas, de los dos conventos. Él los solventa, quiere decir que los mantiene durante toda su vida, a estos dos conventos femeninos. En el convento de Carmelitas de Escalza termina la mayor parte de la familia femenina, de las mujeres de la familia Tejeda, ¿no? Su abuela, su esposa, su madre, su hija, sus hermanas, sus hermanas, fuertemente, su hermana Magdalena y Catalina, Alejandra, también, que, sobre todo Magdalena, que es la protagonista del milagro, que hace que su padre dole el convento. Ahora vamos a eso. Pero para 1680, perdón, me fui a la muerte, para 1660, el año 1661, Don Miguel Tejeda es teniente gobernador ya por segunda vez, que es la autoridad máxima en Córdoba, teniente gobernador de Córdoba y el nieto de Jerónimo de Cabrera, que es su homónimo, le pide que preparen los vecinos para hacer un socorro, se llamaba un socorro, es decir, los vecinos tenían que ir a contra, en la guerra contra el Cachaquí y los vecinos de Córdoba se niegan. Tejeda los trata de obligar y después ya por la fuerza primero les ponen multas, si no van los amenaza, luego ya empieza a ponerse más duro y los obliga con la fuerza, manda militarmente, la cuestión es que los vecinos de Córdoba tenían ya muchos socorros realizados y cuando realizaban estos socorros ponían todo su pecunio, todos los recursos económicos y la gente para ir a la guerra del Cachaquí abandonaban todos sus negocios en Córdoba para aportar allí y ya estaban un poco cansados y no entendían por qué Tejeda los estaba obligando a hacerlo cuando hacía muy poco lo habían hecho ya. Entonces Tejeda creo que hay una guerra de poderes entre los Cabreres y los Tejeda allí. Lo cierto es que Tejeda los obliga por la fuerza y en eso se dan las elecciones de nuevo en Córdoba que son los primeros de enero y el grupo de Tejeda pierde el poder. Él se queda solo con el poder militar que tiene en ese momento de Alferes real tiene el post-estandante real y demás pero ha perdido el poder político porque la gobernación en el cargo de teniente gobernador ahora estaba en manos de Pedro Cabrera y del grupo de Pedro Cabrera pero él se niega a entregar la banda y los estandartes de mando y bueno en realidad provoca toda una sublevación en Córdoba en uno de los momentos más críticos creo que es el primero hay una muerte política que es el ayudante Guillastegui en fin aparece como un abuso de poder de Tejeda frente a los otros vecinos cordobeses que piden la intervención de la audiencia la audiencia en charcas manda orden de prisión para Tejeda Tejeda primero se rehusa pero después tiene que salir huyéndose refugia entre los francistas después se va a las sierras de Córdoba hasta que vuelve después de dos años pero tiene realmente diezmado todo su patrimonio económico le han este digamos quitado la mayor parte de las haciendas y demás quedó muy reducido su capital y este y se refugia en el convento de Santo Domingo donde a partir de más o menos los últimos años ¿no? 1663 1663 1665 hasta 1680 permanece allí en el convento de Santo Domingo donde escribe esa obra que estamos tratando de presentar ¿no? bueno el texto les decía está escrito en prosa y en verso es un texto complejo por eso yo he sacado una parte y he sacado una parte en prosa que puede interesarles sobre todo a los que son de Córdoba yo sé que son mayoría entre el grupo de alumnos ¿no es cierto? porque habla de la fundación del convento de Carmelitas de Escalza en Córdoba pero ustedes ven que Tejeda tiene dos momentos muy importantes acá en el cuadro yo he tratado de resumirlo donde él pasa de ser un honorable vecino a la situación de vecino desprestigiado ha cambiado totalmente el lugar social del escritor al momento de la escritura cuando él escribe el texto está ya en el convento y se convierte en fraile o en beato pero dejémoslo así para decirlo rápidamente está dentro de la orden de los dominicos sigue siendo el patrono de los conventos Carmelitas de Casi Catalina mantiene la formación intelectual pero el resto de los recursos totalmente menguados entonces escribe un texto que tiene la forma de un rosario esto es innegable porque él va poniendo primer misterio gozoso segundo misterio gozoso y va como rezando en el texto es un texto complejo donde él se va presentando en una dimensión religiosa pero a la par usando el recurso este del texto barroco del estilo barroco que le gusta ir poniendo disimuladamente un alegato en el texto el criollo del cordobés va alegando en su favor tratando de revertir esta situación de deshonra que ha vivido dentro de su ciudad ¿cierto? después de ese momento de deshonra él nunca más ocupa un cargo público así que queda totalmente al margen del grupo dirigente es decir y vemos cómo esa situación queda en la huella en el texto de Tejeda si nosotros vamos a leer si ustedes tienen su su texto me parece que sería el momento de le acompañar si quieren y ver lo que va dice el texto que les pase de la fotocopia el pedazo de fragmento que pertenece a la fundación del convento de Carmelitas de Escalza ahora ustedes me escucharon decir que el texto es un rosario ¿qué tiene que ver? en la fundación que el padre de él haya fundado el convento de Carmelitas de Escalza y más aún que su tía Leonora haya fundado el de Catalinas ¿no es cierto? con todas las donaciones que hizo la familia a la obra eclesiástica porque ellos son los que han hecho todo esto con su propio bienes con un rosario si él estaba rezando y confesándose a Dios ¿cómo es esto? sucede que en el texto va haciendo un desdoblaje un doble plano donde por momentos se está rezando si el destinatario es religioso una deidad es Dios es la Virgen y por el otro lado un destinatario humano al cual le va contando todos los méritos familiares y en especial toda la va haciendo una probanza de méritos como se llamaba en la época de todo lo que había hecho él en vida es decir hay un alegato en favor de la persona y de la dignidad de Don Luis de Tejeda que está disimuladamente en el texto fíjense en lo que sería la quinta corona gozosa que es el misterio donde se celebra Jesús hallado por San José en el templo entonces acá va a contar después de que ha contado toda la parte religiosa va a contar a incorporar al texto la quinta corona la rosa gozosa que va a ser la relación de la fundación del convento de Carmelitas de Casas en Córdoba como la rosa más preciosa de todo el rosario el lugar privilegiado se lo da a la relación de la fundación del convento paterno donde él se va a presentar como hijo del fundador ahora mientras que toda esta misma historia la ha contado en verso cuando él ha contado en verso y ha hablado de las aventuras amorosas de los hermanos Tejeda con todas las vergüenzas que el padre Juan de Tejeda lo tenía que rescatar porque los amoríos de los Tejeda eran vergonzosos en Córdoba ¿no? entonces allí los nombres de los personajes son nombres ficticios cuando llegamos acá a esta relación claro con el género relación ahora es relación como toda la relación era un género histórico donde la escritura adquiere otra modalidad la modalidad en tercera persona el toma a distancia y como un narrador objetivo en tercera persona presenta a todos los personajes de su familia con nombre y apellido completo para dar cuenta de esta esta acción tan meritoria de los Tejeda relación de la fundación del convento de religiosa carmelita descalza de San José todos los conventos de las carmelitas están dedicados a San José porque el patrón no era carmelita en la ciudad de Córdoba de la provincia de Tucumán y comienza así el Tucumán es una de las más remotas provincias que hacia el polvo antártico terminan el prolongado imperio de América y la que últimamente entre ellas conquistaron las armas de España y penetró la luz del evangelio en la ciudad de Córdoba una de las ocho que se componen que dista pocas más de cien lenguas de las nevadas cordilleras de Chile y del famoso río de la Plata la ubica a Córdoba perfectamente en la geografía que con a alguien que no conoce ¿no es cierto? estaba hablando para alguien que no conoce que con un medio círculo la cintia ¿no? el río de la Plata fundóse el año de 1573 con tan fatal dicha con tanta suerte que a muchos que teniendo apenas 200 vecinos ¿no? ahí dice vecinos miren 200 vecinos nada más los demás son todos pobladores sustenta con piedad cristiana fuera de la iglesia matriz que es la iglesia catedral y parroquial cuatro conventos religiosos con noviciados y estudios que es la universidad como los principales de sus provincias adyacentes dos y dos conventos religiosos de religiosas el uno de Santa Catalina de Sena y el otro de Carmelitas de Escalza es decir los dos conventos fundados por la tía y el padre de él Doña Leonor de Tejeda funda el de Catalina y Juan de Tejeda el de Carmelitas de Escalza ¿qué es el asunto de esta relación? dice mientras tanto ya ustedes se acuerdan de lo que dijimos de los criollos y la necesidad de jerarquizar la ciudad fíjense de entrada la ciudad es presentada como una ciudad que tiene un desarrollo eclesiástico realmente admirable para la época ¿no es cierto? y con que se dice el narrador con tan fatal dicha ¿no? y silenciada al principio a ella por el de Santa Catalina de Siena y acá yo les leería un chiquitito más dice Catalina ¿por qué va a empezar por a contarnos la fundación de Catalina de Siena? dice que el que va el objetivo era contar la fundación de Carmelitas porque empieza por el de Catalina por la misteriosa conexión y correspondencia que tuvieron sus fundadores y fundadores que fueron dos hermanos el capitán Juan de Tejeda y doña Leonor de Tejeda hijos legítimos del capitán Tristán de Tejeda uno de los primeros descubridores y conquistadores de la dicha ciudad de Córdoba doña Leonor de Tejeda viuda del general Manuel de Fonseca y Contreras en una edad muy florida sin hijos y con una dote y herencia de todos los bienes de su marido negándose a muchos empleos que engañosamente ofrece el mundo por grandes con el hábito del santo domingo y aún siendo casada se puso y en compañía de algunas doncellas que recogió desde entonces en su casa con quienes se ejercitaban muchas acciones de virtud y edificación trató luego que se vio viuda de fundar un monasterio de monjas de Santa Catalina de Siena de quien era devotísima primero y no voy a seguir pero fíjense todo el linaje familiar presentado con nombre y apellido y todo el prestigio familiar presentado en el texto con nombre y apellido como si él no fuera parte de esto presenta la casa paterna y se va a presentar como hijo del fundador directamente en ese texto bueno ¿por qué va a empezar por el convento de Catalina? lo voy a decir rápido porque todo tiene su hilo pero el de Catalina de Siena cuando se funda es Catalina de Siena es Dominica y como no estaban las reglas de Santa Catalina Estrejo y Sanabria el obispo el que le dice a Leonor de Tejeda que use las reglas de las reglas para regir el convento de Santa Teresa hasta que lleguen las de Santa Catalina porque no las tenían y tenían las de Teresa que eran estaban en forma manuscrito bueno como usan las de Teresa allí se arma un problema porque los dominicos sobre todo y que en el texto está presentado por Tejeda como un enredo del demonio no son los dominicos un enredo del demonio que hace que haya un problema de celos entre los dominicos como hacen votos a Santa Catalina que es dominica pero seguían por la de Santa Teresa bueno eso hace sufrir mucho a Leonor de Tejeda hasta que vuelven a hacer los votos con las reglas que le correspondían en fin pero cuando se funda el convento de las Carmelitas de Calza de allí viene Leonor de Tejeda a dirigir este otro convento porque ella ya tenía experiencia y como ella había manejado las reglas de Santa Teresa tiene más experiencia para llevar adelante este otro convento oh que fortuito ¿no es cierto? entonces de paso con esa relación él cuenta sobre los dos conventos familiares ¿qué pasa con la fundación del convento de Carmelitas de Calza Tejeda tiene una hermana que se llama Magdalena que es la menor y preferida por su padre otra que se llama Alejandro dos hermanos varones que son Gregorio y Germán las hermanas están en vacaciones en la hacienda de Soto cuando su apuero abuelo Pablo Guzmán que era muy devoto de o era sí muy devoto de Santa muy admirador sobre todo de Santa Teresa que en ese momento se estaba beatificando porque bueno la había conocido en España ese abuelo Pablo Guzmán y su esposa Magdalena de Guzmán eran españoles de Guadalajara la habían conocido a Santa Teresa entonces ahora que la estaban beatificando ellos se traen una serie de libros de Santa Teresa la vida la vida de la fundación de los conventos y además de Santa Teresa y piden traer una imagen de bulto de Santa Teresa que la iban a poner en el convento de los jesuitas y bueno los llama a su consuelo que está en la hacienda de Soto para que venga a Córdoba porque van a hacerle esa capilla a la imagen de Santa Teresa cuando en Soto se enferma gravemente la hermana más chica Magdalena y está a punto de morir para decirlo rápido en dos oportunidades el padre de Juan de Tejeda desesperado porque su hija se muere le promete a Santa Teresa que si le salva a su hija le va a hacer un templo a Santa Teresa va a dejar la casa de Córdoba para convento de Carmelita y su hija sería la primera monja Carmelita en Córdoba bueno hay un momento en que duda porque su hija resucita y vuelve entonces a hacer la promesa completa y la hija se despierta diciendo padre voy a ser monja Carmelita una cosa muy milagrosa en fin que ustedes ven que esto va a estar contado acá en el texto en el otro con relación a la fundación del convento de Carmelita pero completo otra vez porque lo cuenta dos veces en el texto primero en verso y luego en prosa dice lástima lamentable de la América parte tan excesiva del orbe y emporio de las más extrañas naciones y madre de la riqueza pero misterioso reparo que solamente la descalces y voluntaria pobreza no hubiese buscado la opulencia lástima que en toda América los descalzos no estaban ¿no? dice las provincias más australes vivían solo destinadas destituidas de este lustre y honor pero casi del todo ignorantes sin noticias de su nombre aunque esta ciudad de Córdoba fue en esto más privilegiada y alcanzó alguna más antigua noticia de la ocasión que diré y entonces va a contar cómo viene la noticia sobre Santa Teresa que dice que nadie la conocía que entonces los párrocos en esa época se discutaban que Santa era más poderosa si Santa Catalina o Santa Teresa bueno ¿cuál es la solución que encuentra el autor para legitimar la relación sobre el milagro que ha ocurrido en Soto incorporar una carta del arzobispo Caspar de Villasuel prestigioso no solamente en sus cargos de eclesiásticos sino también como intelectual en la época que va a escribir sobre este milagro y la fundación del convento les voy a leer un pedacito porque en realidad es imperdible la manera en que se autopresenta a sí mismo incorporando el autor incorporando la carta de Caspar de Villasuel en el texto que es incuestionable una figura incuestionable en la época ¿no? entonces él le pone relaciona un milagro que obró nuestro señor por los merecimientos de la gloriosa virgen Teresa de Jesús en Doña María Magdalena hija del capitán Juan de Tejeda encomendero de la ciudad vecino y encomendero de la ciudad de Córdoba de la provincia de Tucumán dispuesta por el maestro Fray Gaspar de Villasuel de la orden de San Agustín y deducida de los autos jurídicos del ordinario ¿hay cómo dudar de la palabra del obispo que está incluso incluida en los autos jurídicos? dice carta de Villasuel a Don Luis de Tejeda y Guzma es decir al autor vecino y encomendero de la ciudad de Córdoba miren cómo se autopresenta patrón de dos insignes conventos de monja de Santa Catalina de Siena y de Santa Teresa de Jesús de la dicha ciudad suceden los milagros a veces por eso admiran con ser la principal razón porque deben admirarnos estos milagros por la fuerza voy a saltear por esta razón sobre se hiciera referir este voy a contar este de qué de hablar si la gran devoción de las partes interesadas lo quisiera permitir veo a vuestra merced a Tejeda y su casa con ansias de que sepa el mundo los favores que ha recibido de nuestra gloriosa santa de Santa Teresa y callando modestos los servicios que le ha hecho más para qué ha de de hablar usted majestad de esto cuando si faltaran bocas si nadie hablara cada piedra de la casa en que nació se hará para decirlo lenguas en el religioso pecho de su ilustre padre prevaleció el amor de Santa Teresa contra la fuerza con que la naturaleza impele a conservar memorias y a perpetuar las zonas y las casas que por ser de las primeras de ese reino pudieran aunque comenzaran su lustre ahí autorizar los descendientes quiso consagrarlas al nombre de Santa Teresa fabricando en él el insigne monasterio donde tiene encerrado vuestra majestad el remanente de su linaje madre hermanas ¿no? y todo sigo más adelante y dice y fue excelente bueno dice saliesen de su casa de los que perteneciesen a ella pudiera hacerse un buen padrón de prodigio si no holgara vuestra merced más escucharlos de su devota que ser divulgados de su linaje si yo tuviera la pluma de vuestra merced le acabo de decir que el gastador de Villaruel es un intelectual reconocido sin embargo se admira de las capacidades intelectuales de Tejeda ¿no? si yo tuviera la pluma de vuestra merced que ha sabido hacer compatible no solo las letras humanas pero aún las divinas con las humanidades de la casa y la familia y si no está en relación más ajustada con lo que merece el asunto pero algo suplirá el deseo entendí es decir como yo lo deseo deseo contar esto algo suplirá mis malas dotes el deseo que tengo de cumplir entendí contentarme esta parte es impagable entendí con contentarme con divulgar el milagro en España para que se persuada que aún en nuestras indias hacen los santos milagros miren ustedes el Gaspar de Villaruel es también creollo para que se sepa que también en nuestras indias hacen los santos milagros es decir la tierra endemoniada no era tan endemoniada según los criollos acá se producía el milagro y sobre todo se produjeron en Soto en la hacienda de los tejedos y en Saldán según el texto hay otros milagros que se cuentan que son donde son protagonistas siempre la familia tejedad de estos milagros ¿no? para para hacer el convento de Santa de Carmelita de Calza tanto los dos abuelos maternos don Pablo Guzmán doña Magdalena de Guzmán van a donar todos sus bienes para que se hiciese realidad el templo de Santa Teresa que está en Córdoba y por supuesto don Juan de Tejeda ¿no es cierto? hasta su muerte bueno y ahí nos cuenta el milagro en Soto a través del obispo ¿no? todo el texto va allá de la relación pero en la relación fuertemente ustedes van a ver la declaración de mérito que hay en ese texto y aparecen los dos fundadores Leonel Tejeda y don Juan de Tejeda también la hermana Magdalena más adelante como desde la perspectiva geográfica son vidas de santos son personajes que han sufrido muchísimo y lo han dado todo para poder hacer la obra eclesiástica en favor de Córdoba y esa obra es continuada por el yo el yo el continuador de esa obra eclesiástica ¿no? y ese privilegio de que goza Córdoba es todo mérito de los Tejeda y esa obra tan magnífica él quiere dejarla plasmada en su texto fíjense que queda como testimonio de la obra de los fundadores bueno ahora sí podemos seguir viendo el power porque yo les propongo leer el texto de los Tejeda a partir de esto como un texto que tiene una doble dimensión que se lo puede leer ¿no? desde una perspectiva religiosa Sofía tenés allí el power para que lo puedas seguir moviendo Sofía ahí está gracias ustedes ven como nosotros decíamos muy al estilo barroco ustedes van a tener dos planos ahora sí ya no paramos ¿no? dos planos superpuestos un plano en la dimensión entre eligenza donde se presenta como un peregrino el yo se presenta como un peregrino que realiza un peregrinaje religioso rezando un rosario tratando de que se perdonen sus pecados ¿no? y va haciendo todo una vía de purgación de pecados a través del texto rezando pero ya ve en un plano disimulado va presentándose en la dimensión cívica que si la parte que yo le he presentado del texto es la más fuerte probablemente pero todo el texto aparecen las huellas de este vecino que se va presentando en el medio de los versos nos dice que él ha sido capitán de guerra que ha ido se está confesando con Dios y nos dice que ha ido al socorro del puerto de Buenos Aires que ha combatido contra portugueses y holandeses que ha sido quien ha sido teniente general de la gobernación dos veces y ese tipo de ojos presenta con cartas cuando lo admiten en las milicias también nos cuenta que su padre le ha conseguido la orden de Santiago que son órdenes que la corona reservaba a muy pocas personas muy privilegiadas a él y a sus hermanos los dos hermanos de la orden se la había tratado de gestionar el padre ¿no? entonces yo les propongo en la lectura del texto dos planos que está uno disimulado y el otro en la primera dimensión por algo toda la crítica siempre pensó que este texto era simplemente un texto religioso con mucha razón ¿no? si se presenta como un rosario y él como un peregrino ahora si seguimos a ver Sofía podés seguir ahí está yo les propongo mirar en este cuadro que se llama Los embajadores de Hans Holbein el joven de este les propongo la estrategia de ver como en la época se jugaba con la doble mirada y con lo que estaba oculto dentro de las representaciones para leer el texto de Tejeda del mismo modo ustedes ven ahí dos embajadores uno de la clase de los nobles y el otro del clero que están apoyados sobre dos repisas atrás hay una brocato así de la esa cortina con brocato ustedes ven ese piso también estamos en Westminster en la abadía de Westminster y esa repisa en la que se apoya donde hay algunos elementos como un torqueto que son elementos de la astronomía para observar el cielo un globo terráqueo o un globo celeste después tenemos compás compás pergaminos de musicales de notas musicales un laúd ¿no es cierto? bueno en definitiva elementos que nos remiten a las ciencias de la época ¿no? cuadribios de la época que eran la música la astronomía la matemática la geometría bueno ahora hay algo acá en el piso una imagen que dentro de ese plano tan realista que nosotros podríamos decir dentro de ese cuadro tan religioso nos llama poderosamente la atención ¿cómo nos inquieta? algo que no podemos descifrar porque no sabemos qué es todo lo demás lo podemos descifrar pero esto nos inquieta por lo indescifrado ahora el cuadro tenía una pequeña perforación en el lado derecho el costado donde si el espectador se desplazaba y lo miraba desde otro ángulo al cuadro desplazaba hacia el costado ahora sí podés pasar los desplazamientos Sophie entonces podía ir viendo se desplazaba podía ir viendo y recuperar que esa figura enigmática iba adquiriendo una forma más definida y nítida hasta que la podía identificar seguí ahí están viendo el desplazamiento y entonces esa figura con un juego de perspectivas que se llama de anamorfosis es un juego intencional de formación de la perspectiva recuerden que en la época es justo la época en que se descubre la perspectiva y entonces jugaron muchísimo en el juego de manifestaciones y ocultamiento que le venía tan anillo al dedo a los criollos y a estos artistas que buscaban tenían esta identidad tan bifronte que estaba tan tensionada entre ser una cosa y querer ser otra les venía tan era tan apropiada para estos juegos de anamorfosis ahora seguirlo bueno sí ahí ya terminamos con el cuadro entonces podríamos llegar a leer el texto de Tejeda con este juego si nosotros pensamos seguilo Sofi termina si nosotros pensamos acá si nosotros pensamos esta es mi propuesta de lectura del texto que el texto el personaje por más que se viste a veces de pecador y a veces sacerdote en el texto siempre yo va realizando llevando a cabo en el texto por un lado una peregrinación religiosa que si uno lee desde esta perspectiva lo mira de frente es simplemente la historia de un pecador arrepentido que en busca de redención espiritual hay una peregrinación como lo leyó Rojas que dijo peregrino en Babilonia ¿no es cierto? un peregrino que después del peregrinaje se presenta finalmente al final de su viaje como un devoto ejemplar ¿no? y desde la perspectiva cívica en ese plano disimulado del texto aparece la historia de un noble vecino agraviado que está en búsqueda de la reivindicación de su honra a través de la escritura del texto hay un alecato de reconocimiento de la dignidad de Tejera de su familia del criollo en definitiva de ese criollo cordobés de ese vecino en el texto ¿no? que ha sido víctima de injusticias bueno comparable con figuras bíblicas que bueno ya complejizaría muchísimo la lectura pero yo le propongo la lectura del texto de Tejera de esta doble dimensión como una autobiografía espiritual y a la vez cívica pero la espiritual es más evidente está en el primer plano de lectura y la perspectiva cívica queda como alterada queda oblicua queda disimulada en el texto pero también se va desarrollando paulatinamente a lo largo de todo todo el relato ya sea en los en prosa en verso yo reconozco ya esto para cerrar que el texto de Tejera es un texto que está lejos de nuestra sensibilidad es evidente cuando lo leemos como nos cuesta hasta leerlo por eso yo elegí la versión más la más potable le diría este que pero es absolutamente curioso como cada pieza del texto tiene un lugar especial nada es gratuito va ensamblándose y ocupa un lugar y tiene todo un sentido una intencionalidad que se advierte y arma en cosmos cuando uno lo lee desde esta perspectiva sino la crítica siempre ha dicho que es un texto dispar que no se entiende porque empieza en prosa que después sigue en versos que empieza con un tema que pasa del pasado al presente que va del tiempo bíblico al presente o de Tejeda o al pasado de Tejeda que Tejeda se presenta primero como pecador después como fraile todo tiene sentido en el texto este y está ensamblado de manera perfecta muy bien pensado muy complejo pero está muy muy bien pensado nada es gratuito en la manera este del armado del texto es lo que más llama la atención una de las cosas que más llama la atención cuando uno lo lee desde acá se convierte en un texto que deja el testimonio de un sujeto tensionado absolutamente que está manifestando la identidad del criollo de la época de una manera muy gravitante es decir ese hombre tensionado entre las cosas terrenales y los celestiales entre ganarse el cielo pero no perder la dignidad terrenal no perderse tampoco la memoria en la memoria colectiva dejar grabados los méritos de su familia a través de las letras ese hombre que es a la vez tiene un fuerte localismo cordobés y a la vez admira todo lo que es de la península de la metrópole fuertemente cristiano es un hombre realmente que da cuenta del carácter bifronte y tensional que se mueve el criollo de la colonia cordobesa y de la colonia en general en América bueno espero que de alguna manera les haya servido este el desafío de la pantalla creo que en algún momento me olvidé bueno les dejo un saludo muy grande y gracias hacía mucho que no me encontraba con con mis ganas de dar clase chao